Hay hurgadores en el área. Quédense cerca y estén alerta. Un informe muy desagado por allí. Derribé a uno. ¡Espera! ¡Puedo vendarte la herida! ¡Sorte que me estás cubriendo! ¡Bien! ¡No tengo! ¡Salgamos! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Alguien venga y me ayude! ¡Un cazador! ¡Me dieron! ¡Rápido! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Un cazador! ¡Menos de qué preocuparnos! ¡Atento! ¡Un cazador! ¡Aquí está uno menos! ¡Un rezagado por allí! ¡Me dieron! ¡Te tengo! ¡Te debo un cazador! ¡Te debo un cazador! ¡Un cazador! ¡Derribé a uno! ¡Toma el frente! ¡Tengo que vendarme la herida! ¡Bien! ¡No se levantará! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!